La tierra de mis amores Soy orgulloso de sus vidallas, de sus ríos y de sus frutas flores Patria querida, mi quisqueña, la más bella, con montañas de colores Que viva Santo Domingo, que viva Santo Domingo, la tierra de mis amores Que viva Santo Domingo, que viva Santo Domingo, la tierra de mis amores De rosa, gran azul del cielo, el blanco alegre, está llena mi bandera Y en el centro está su escudo, con laurelas y con una biblia abierta Juan Fabio Duarte, también media, también sáñiz, anhelamos por tenerla Que viva Santo Domingo, que viva Santo Domingo, siempre arriba mi bandera Que viva Santo Domingo, que viva Santo Domingo, siempre arriba mi bandera Que viva Santo Domingo, que viva Santo Domingo, siempre arriba mi bandera Que viva Santo Domingo, siempre arriba mi bandera Soy orgullo nacional, Dios, patria y libertad Que viva Santo Domingo, siempre arriba mi bandera 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 Que viva Santo Domingo, siempre arriba mi bandera